La DNCD ocupó 92 paquetes, presumiblemente de cocaína o heroína, en dos operativos realizados en la provincia de Asua. En las acciones fueron apresados dos hombres y se activa la localización de otros posibles implicados en el caso. Decomisaron también una prensa, tijeras, dos balanzas, herruchos y otros artículos utilizados por los presuntos narcotraficantes para sus actividades ilícitas. Los paquetes de la sustancia confiscada fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.